Bueno, buenos días para ustedes y para todos y nada, estamos acá con un hecho bastante importante bastante bueno para lo que es la prevención de lo que uno trata de realizar todos los días y de lo que me cabe como importante de atacar a las causas y no a las consecuencias entonces esto es muy bueno porque logramos ante este operativo formado y realizado y alugado con la jefa comunal el criterio propio de fusionar y establecer de que los móviles no trabajen independientemente como la rural, la Luisa y la comunal aunque sea todo comunal pero que específicamente se fusionen entre ellos y me terminen una zona de cerrojo y de interceptación de lo que refiere en el partido Capitán Sarmiento a partir de, por decirlo, Granja Tres Arroyos un poco más hasta la Luisa, hasta el camping donde los móviles caminan por afuera digamos en la parte externa sobre la ruta y hacen toda la parte interna de lo que son todos los negocios y locales que están frente a la Ruta Nacional 8 es decir, ante un suceso que tuvimos en una parrilla la verdad que no me gustó absolutamente para nada y estamos haciendo todo lo posible primero para investigar los fondos como corresponde y estar atentos a partir de eso de que no se den cuenta de que estamos débiles o que no estamos observando cada situación respecto a cómo se manejan los delincuentes entonces, la verdad que tuvo éxito o está teniendo éxito porque estamos haciendo interceptación selectiva de todo vehículo que ingrese desde Recife o de San Antonio de Areco y todo el que saca también esto también hay que pedirle el apoyo a la población que no se moleste porque por ahí hay gente que no digo del personal policial los funcionarios que no son de por ahí de la localidad y no tienen, a ciencia cierta, el conocimiento de los vecinos entonces, vamos a interceptar y a controlar todo aquel que venga con malas intenciones ¿Qué pasó ayer? Bueno, ¿verdad? Sí, realmente ayer haciendo ese trabajo como les decía el personal policial intercepta un vehículo que ya lo venían mirando desde la Luisa en la actitud sospechosa que es una Chevrolet Spin que está secuestrada por azul y que en tanto y en cuanto fue interceptada pudieron observar que el conductor entró en un nerviosismo muy particular por lo que el personal policial realmente con mucha avidez tomó nota del número de chasis tomó nota del número de motor tomó nota de la patente y por patente, por ejemplo no tenía pedido de secuestro se está investigando a qué vehículo pertenece pero por pedido por pericia del chasis y del motor este vehículo tenía pedido de secuestro activo de Loma de Zamora el departamento judicial de Loma de Zamora por robo automotor calificado es decir, es un delito bastante importante ocurrido hace tres meses a la fecha creo que fue en abril bueno, y ante eso inmediatamente se procedió a la prevención del conductor ¿el director solamente una persona? ¿si me lo llaman este vehículo? sí, una persona solamente una persona se trata de Gómez Tobía Fernando Nicolás con domicilio en la Luisa esta persona quedó prendida por la fiscalía y el departamento judicial de San Nicolás en este momento está declarando por lo pronto por lo pronto está siendo imputado en cubrimiento hasta que la fiscalía determine otra situación obviamente que esto se va a seguir investigando porque puede haber consecuencias respecto de que no solamente un automotor de este tipo de características entrado a Capitán Sarmiento sino que podría por ahí haber algunos más procede aparentemente procede de Arrecifes donde habría hecho la compra entre comillas así que bueno todo está en investigación ¿había realizado la transferencia en nombre de esta persona Gómez? no, no, no no, no lo contaba con la comunicación que avalaba la sorpresa no, la anomalía estaba también en la tarjeta verde en la cédula verde que no coincidía obviamente con la patente que esta persona ya estaba nerviosa en ese momento marcaría que tal vez estaba conociendo este tema la irregularidad que hay yo entiendo que lo sabía porque digo si cualquier persona compra un vehículo y que no hace la transferencia y de pronto la policía lo intercepta y hay un tema de de constatación de que el vehículo tiene anomalías o fue robado obviamente que este hombre ha sido víctima de una estafa una defraudación y ahora yo entiendo de que de que si hay un cambio de patente y que la verdad de las naciones ya me parece que digo el dolor la intencionalidad estaba muy manifiesta esto es interpretación propia de un hombre que tuvo una fuerza así que tiene el alma de policía pero digo a nivel judicial es un incumbrimiento hay nosotros porque la tarjeta verde tenía una chamba patente diferente a la que tiene colocada la camioneta algo raro hay o da que pensar al menos si seguramente por eso el personal policial en principio estuvo realmente bien estaban a cargo del subcomisario de la comete también trabajó el oficial de policía rural y personal que fue al lugar porque en principio es digno decirlo que estaban mirando otra situación están mirando otro tipo de vehículos que van ingresando a la localidad y personas sospechosas de delitos y también de ventas de estupefacientes por lo que bueno realmente dio sus frutos estoy muy contento con el personal y realmente tienen ganas uno ve que tienen ganas y está bien yo digo que por ahí algún periodista de este pueblo comenzó sin conocerme a golpearme mediáticamente pero bueno suele pasar claro digo yo soy un tipo de trabajo yo de política no hablo no conozco de política de política hablará el intendente que lo es yo vine a hacer mi trabajo lo haré lo mejor que puedo yo me voy cuatro o cinco de la tarde si te voy a volver a las seis vuelvo si me necesitan estoy reorganizando el tema tránsito que me parece que el capitán Sarmiento no lo tome nada mal está bastante desprolijo muy desprolijo está muy desprolijo y lo que uno trata es de que por ejemplo el hospital no tenga tanta demanda de insumos ante accidentes viales porque esto es primero ordenar resolver algunas situaciones de las cuales no nos hacemos cargo ya algo remanido como el casco los seguros la documentación la velocidad la falta de respeto entre la convivencia de vecinos y los accidentes mutuos que existen perdón que existen entre ciclomotores motos cuatriciclos vehículos que para una comunidad tan chica son muchos entonces eso obviamente uno tiene un proyecto a corto mediano y largo plazo y lo iremos resolviendo de acuerdo a situaciones yo digo obviamente que alguien se va a molestar porque alguien se molestó porque justo la policía local estaba haciendo yo no le digo a la policía local no tienen que atacar a tal cosa a tal delivery o tal no están en la calle están en la vía pública pero claro después cuando después cuando observo que mediáticamente me tratan mal por ahí y veo cuál es la resolución y digo claro que la comunicación no tenía casco andaba por arriba de la vereda cruz venía en contramano hacía caso omiso así no se hacía caso omiso a la orden policial bueno entonces perdón no es que el director de seguridad es malo y empezó con la parte izquierda como dijeron en alguna parte digo no yo no vengo a perseguir a nadie yo no a ver no los conozco aparte yo no tengo no voy a atacar a ninguno política ni yo hago mi trabajo a ver quiero tratar de empezar a ordenar y embrolijar un poco porque veo que el otro día inclusive en una estación de servicio me paré en un semáforo y me pasaron dos motos con semáforo rojo cruzaron al lado mío es decir a ver también eran chicos qué sé yo pero no importa digo los padres deberán encauzarlos las multas irán a los padres seguramente y así todo y así todo estamos observando ayer nos pusimos a observar con 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 el intendente algo que me parece anormal que es los módulos y los valores que tienen las multas a ver estaría muy bueno este castigar a los que realmente pero es una contravención estamos hablando de una contravención entonces el la ley 13.927 de tránsito provincial se hizo un par de años ya hace un par de años y cuando el litro de nafta costaba 4 pesos hoy cuesta 13.20 entonces no es lo mismo un módulo hace 4 o 5 años atrás de aplicar por ejemplo 50 100 módulos por una infracción de tránsito de pasar un semáforo rojo mal estacionamiento falta de casco hoy son 700 800 1000 3000 hasta 13.000 pesos he visto un módulo obviamente que cualquiera de 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 los propietarios de los ciclomotores y demás te lo van a dejar en el depósito y no te lo van a venir a buscar más porque obviamente entonces la cuestión es rever esa situación ayer estoy hablando con yo tengo mucha conexión con seguridad de vida en la plata porque trabajé mucho tiempo en el ministerio así que este voy a tener el martes una reunión con varios de ellos con técnicos de eso para resolver la situación de porque nunca fue después nunca más fue mirado el tema de los de los módulos entonces este la nafta va subiendo todas las semanas o todos los meses un poco más y y eso hace que las multas aumenten considerablemente entonces vamos a tratar de resolver de en este caso si alinear para abajo y no para arriba el tránsito creo que coincidimos todos aquellos que lo ven por la tele o lo escuchan por la radio todos coincidimos que el tránsito es un desastre pero a mi lo que más me preocupa es de noche muchos chicos en motos sin luces es normal ver esto con el riesgo que significa para que viene con todo en regla y por supuesto también para el chico porque muchas veces no se dan cuenta el riesgo que pueden llegar a tener claro que corren al manejar sin luces bueno que de hecho toda la razón es que de hecho así se suceden los accidentes este yo asesoro por ahí a empresas sobre accidentología vial y he encerrado por años y lo que uno determina en este caso es la imprudencia hacer más de lo que uno debe negligencia ser menos o impericia directa de no ser en la conducción entonces fuertemente estoy observando de qué manera se entrega la licencia de conducir por ejemplo este hay situaciones que también hay que mirar desde adentro de la parte administrativa de la parte interna y de ahí para afuera primero nosotros primero tenemos que mirarnos para adentro el ejemplo que viene por acá exactamente primero para adentro de qué manera entregamos una licencia a conducir y a quién entonces y después todo lo que refiere a la parte externa es decir estamos bien con las manos de circulación estamos bien con las calles como las tenemos estamos bien con la sanización estamos bien con la cartelería estamos bien con todo lo que tenemos que tener sí bueno perfecto entonces a partir de ahora nos vamos a ubicar en los transeúntes en los conductores en los que realmente tienen que hacer obviamente esto tiene etapas a ver conciencia educación prevención y castigo conciencia conciencia